¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un video más de lunes de Diseñando Aldeas Y bueno Este, no sé si Habré subido los tres videos, que esa era Mi meta el día de hoy, la verdad es que recuerden Que cuando le estamos pidiendo ya metas de like si eso Es porque, pues para que más Personas encuentren estas guías que hacemos para Ustedes, bueno más bien que yo hago para ti Este, para que otros Suscriptores también, o otras personas Pues digan, ah mira, pues esto está bien Valorado, este, vean sus comentarios Si les gustaron o no los diseños que hago Si eres nuevo en el canal, yo sé que vas a ver Esta aldea de inicio y va a decir, ¿Qué? Esto no es una aldea de nivel 7 y en la descripción Mentiste, maldito estúpido De mierda, y así me dicen un buen de cosas Porque ya me lo han dejado, entonces Para estas personas les recuerdo que, bueno El video se divide en que, bueno, por ejemplo Yo ahorita pongo esto en Borrar Y nada más uso lo que tú tienes en ayuntamiento Nivel 7, aunque bueno, los muros que puedes Tener ahí son los de nivel 7 Que son este de cristal oscuro Son, hasta donde no me falla la memoria Este, dos almacenes de oro y dos de elixir Este, y bueno O sea, te pongo todo, todo, todo O al menos te pongo el 97% de las cosas Que tú debes de tener en un ayuntamiento Nivel 7 Si a mí se me faltó algo, bueno Además de que me lo puedes dejar en los comentarios En general, pues te estoy dejando prácticamente todo Ya solamente tú tienes que usar un poco De la imaginación y decir, ah bueno Pues esto lo puedo poner aquí, esto lo puedo poner allá Si se me va a ponerte alguna trampa Puedes decir, ah, ¿sabes qué? Pues entonces yo la voy a poner de este lado Pues este, porque de este lado es en donde más Me están atacando de esta forma Ahí tú vas a darle, digo Al final de cuentas recuerda que esta solo es una guía De cómo hacer una aldea Este, para proteger tus trofeos O estrellas en caso de que lo vayas a usar En una guerra Y también recuerda que ningún diseño es perfecto Si en alguna guerra te decide atacar Aunque tú seas TH7 Pues desventajosamente un TH9, un TH10 Con montapuercos o cosas así Que ya son nivel 5 Pues tienes muy difícil de ganarle Claro que puede pasar, sí Pero pues es muy difícil Porque luego también me han estado escribiendo Y dicen, ah, tu diseño no sirve Me rompen la madre en estos niveles O también recuerda que Generalmente Es mejor tener aldeas antifarming Y estar teniéndote en un nivel de trofeos Copas para farmear Si tú empiezas a romper esto Y empiezas a irte hacia ligas de cristal Este, o cosas así En donde ya hay gente de TH10 Generalmente te rompen la cara Porque así son los diseños O sea, para que realmente tú puedas decir Ahorita voy a proteger mis trofeos Hasta que tengas TH10 Y no solo TH10 de nombre Sino que realmente tengas un TH10 De que ya, este Tengas las Teslas En nivel 6 Que ya tengas Este, las torres de mago Este, nivel 7 Aunque sea Que ya tengas Pues este Muros nivel Entre 7 y 8 Como mínimo Que ya tengas Las torres de inferno Todo eso Ya es tener un TH10 De verdad No, porque también Se los he dicho muchas veces No crezcan antes de tiempo Y decir, ah, pues entonces Voy a hacer mi TH10 Lo más pronto posible Porque a mí lo único que me interesa Son los trofeos Y todo lo demás Podre de su madre Creanme amigos Disfruten el juego Este diseño es más que nada Para la guerra de clanes Más que para otra cosa Recuerda que si te gustó Un like ayuda mucho Y que bueno Para que yo siga subiendo Más lunes de diseñando aldeas Se tienen que juntar Aunque sea 80 likes Como mínimo Si no, pues ya dejo de subir Esta serie de lunes De diseñando aldeas Yo sé que se pueden lograr Así que vamos por esos 80 likes Déjame tus comentarios Si te funcionó o no También comentarle a las personas Que le estás cambiando A este diseño Si es que le estás cambiando algo Y pues bueno Que te la pases muy bien Recuerda seguirme en mi Twitter Personal iPhone-peter Para cualquier duda Comentario que me quieras dejar Ahí también lo puedes hacer Y te respondo muchísimo Más fácilmente Y que estén muy bien Hasta la próxima Te dejo música sin copyright Bye 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 bye